Hasta 10.000 apercibimientos a ciudadanos en Tlajumulco de Zúñiga fueron registrados por la Dirección de Movilidad en los últimos dos años, para quienes decidieron no respetar banquetas, ciclovías, rampas y espacios para personas con discapacidad. Tenemos que darle orden al municipio, el municipio ha crecido, el municipio se le apercibe, la gente se le informa, sin embargo no nos hacen caso, ¿no? Sí es importante ya contar con un reglamento porque norma varias cosas, entre ello lo vehicular, es esencial que la gente entienda que no debe estacionarse sobre una línea amarilla, es importante que los motociclistas no deban ocupar o estacionarse en una plaza pública, es importante que no deban estacionarse en un lugar de una persona con capacidad diferente. En un esfuerzo por dar orden a las calles del municipio en zonas como Santa Fe, Chula Vista y Avenida Concepción, la dirección ha dado a conocer un nuevo reglamento de movilidad, en donde se contempla además dar nombramiento a las y los agentes de movilidad quienes podrán sancionar a la ciudadanía omisa. Solamente están haciendo algunos ajustes, por ejemplo decirte que el reglamento habla de agentes de movilidad, son quienes van a sancionar y no tenían ese nombramiento, ya lo tienen, ya se les cambió el nombramiento. Será en los próximos meses que el municipio haga la socialización del reglamento que busca mejorar el entorno de habitantes al sur del área metropolitana de Guadalajara. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Lionel, Quiero TV.